Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bomba, porque ahora estamos en un nuevo truco, sí, un truco, hace mucho que no subía uno, y pues bueno, primero vamos con la introducción, o sea, la explicación del truco, y pues bueno, pondremos el normal y se los explicaré a continuación. Bien, pues bueno, como pueden ver, como normal empiezas desde cero, o sea, sin cosas, como aquí me pueden ver, no tengo cosas, no tengo nada, tienes que agarrar más cosas conforme pasen los niveles para derrotar mejor a los monstruos, y pues bueno, ¿de qué consiste en este truco? Ah, pues veamos, cuando tengo las cosas, o sea, la bombita, el patín y la flamita, puedo hacer mejores cosas, como poner más bombas, tener la flama más grande, y correr mejor, pues bueno, este truco es de todo lo contrario, ¿de qué será? Se preguntarán. Pues bueno, el truco no es nada más que todo lo contrario, tendrás detonadores, más bombas, infinitas, flamitas infinitas, patines infinitos, solo no tendrás chuta bomba, y golpe, y traspasamuros, es más o menos lo esencial para vivir, o sea, que estarás haciendo trampa, y pues bueno, dirán, ¿cuál es el mod, Jair? Pues bueno, aquí está el mod, o el truco, o como le quieran llamar, introducirán la siguiente clave, tendrán veintitrés, cincuenta y siete, no, disculpen, me equivoqué, era veintiséis, cincuenta y siete, veintiséis, recuerden bien, veintiséis, y pues bueno, aquí está la normal, pónganle que sí a todo, y pues bueno, iniciará en una fase que ustedes ya hayan completado, y miren, tendremos detonador infinito, y bombas infinitas, también, pero como yo les digo, este mod es inútil, ya que de nada sirve tener los patines en los demás niveles, pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, pueden comentar, suscribirse al canal, darle like, y sobre todo, compartir este video, porque eso me ayuda bastante, bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, adiós.